Los riñones son órganos esenciales en nuestro cuerpo, encargados de filtrar y eliminar los desechos y toxinas en la sangre. Sin embargo, para las personas que padecen diabetes, estos órganos enfrentan un riesgo particular debido a la constante presión que la enfermedad ejerce sobre ellos. La diabetes en especial, si no se controla adecuadamente, puede afectar gravemente la función renal y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. A continuación, vamos a analizar unos posibles hábitos que, si no se corrigen, pueden dañar los riñones de una persona diabética en forma lenta pero segura. Así que acompáñame. Número 1. Falta de control glucémico. El nivel alto y sostenido de glucosa en la sangre es uno de los principales factores que va a afectar a los riñones de una persona con diabetes. La hiperglucemia crónica ejerce una presión adicional sobre los riñones, llevándolos a trabajar más duro para filtrar y eliminar el exceso de azúcar. Con el tiempo, este esfuerzo excesivo puede dañar las delicadas estructuras renales y provocar daño renal. 2. No realizar control médico regular. Las personas con diabetes deben llevar un control médico regular para evaluar la función renal y la presencia de proteínas en la orina, indicadores clave de problemas renales incipientes. El descuido en este aspecto puede llevar a un diagnóstico tardío de enfermedad renal y limitar las opciones de tratamiento temprano. 3. Consumo excesivo de sal. Una dieta alta en sal puede elevar la presión arterial y forzar los riñones a trabajar más intensamente. Comer demasiada sal es uno de los hábitos que pueden ser especialmente dañinos para los riñones de una persona que padece diabetes. La sal que contiene sodio juega un papel importante en el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Sin embargo, un consumo excesivo de sal puede tener varios efectos negativos en la salud renal y cardiovascular de cualquier persona. Y en caso de las personas con diabetes, los riesgos se multiplican. Por ejemplo, algunos de los efectos perjudiciales pueden ser hipertensión arterial, presión alta. Un alto consumo de sal puede provocar un aumento de la presión arterial. Personas con diabetes ya tienen un riesgo mayor de desarrollar hipertensión. Y esta condición ejerce una presión adicional sobre los riñones. Hipertensión crónica puede dañar a los vasos sanguíneos a nivel renal, reduciendo su capacidad para filtrar y eliminar los desechos de manera eficiente. También va a haber una sobrecarga de trabajo renal. Los riñones son responsables de filtrar la sal en la sangre y eliminar el exceso a través de la orina. Cuando hay un exceso de sal en la dieta, los riñones deben trabajar más intensamente para eliminarla. Con el tiempo, esta sobrecarga puede afectar la función y dañar los tejidos renales. Va a retener líquidos. Un consumo excesivo de sal puede llevar a una retención de líquidos en el cuerpo. Esto puede empeorar la hipertensión y provocar hinchazón en piernas, pies y otras partes del cuerpo. Tener edemas. La retención de líquidos también puede poner más estrés en los riñones, que tienen que trabajar aún más todavía para eliminar el exceso de líquido. Pueden dañar al glomérulo. Los glomérulos también son pequeños grupos de vasos sanguíneos en los riñones que son responsables de filtrar la sangre. El exceso de sal y la presión arterial alta pueden dañar estos glomérulos, lo que va a afectar la capacidad para filtrar adecuadamente la sangre y puede llevar a una filtración deficiente de desechos y proteínas, aumentando significativamente el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Esta es una condición progresiva y potencialmente irreversible que afecta la función renal a largo plazo. 4. Abuso de analgésicos. El consumo crónico y sin control de medicamentos analgésicos como por ejemplo los aines, el ibuprofeno, naproxeno, celecoxib y todo lo que son aines, pueden dañar los riñones, especialmente en personas con diabetes. Estos medicamentos pueden provocar nefropatía analgésica, una enfermedad renal causada por el uso excesivo de analgésicos. Yo sé que pueden ser estos aines muy eficientes para eliminar el dolor, la inflamación, la fiebre, pero hay que tener cuidado con estos. No consumirlo en exceso. Debido a que estos reducen el flujo sanguíneo renal. Los analgésicos, especialmente cuando se toman a dosis elevadas, pueden reducir el flujo sanguíneo hacia los riñones. Esto puede tener un impacto negativo en la función renal y aumentar el riesgo de daño renal. También aumentan la presión arterial. Algunos analgésicos elevan la presión arterial, lo que puede poner una carga adicional en los riñones y afectar la capacidad para filtrar adecuadamente la sangre. Y también van a interactuar con otros medicamentos. Los analgésicos pueden interactuar con otros medicamentos utilizados en la diabetes. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. 5. Ignorar la importancia de beber agua. No beber suficiente agua puede concentrar la orina y aumentar la carga sobre los riñones. Si tú padeces de diabetes, debes mantenerte bien hidratado para asegurar un adecuado flujo sanguíneo a tus riñones y facilitar la eliminación de las toxinas. No consumir suficiente agua es un hábito muy perjudicial. Así que ten mucho cuidado con esto. La falta de agua puede llevar a deshidratación, lo que puede afectar negativamente el flujo sanguíneo de los riñones. Una mala circulación sanguínea puede dañar los vasos sanguíneos renales y reducir la capacidad de los riñones para funcionar correctamente. La falta de agua también puede aumentar el riesgo de infecciones del tracto urinario, que son más comunes en personas que padecen diabetes, debido a las alteraciones en el sistema inmunológico y la mayor presencia de glucosa en orina. Por eso te invito a que bebas agua regularmente. Mínimo 8 vasos de agua al día. 1.5 a 2 litros de agua. Controla la ingesta de bebidas azucaradas. Si bien es importante beber agua, es necesario limitar el consumo de bebidas azucaradas y refrescos, ya que pueden aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Lleva una botella de agua contigo. Esto te va a servir mucho como un recordatorio para que puedas beber agua a largo del día. Y las necesidades de agua van a variar según el peso, la actividad física y las condiciones ambientales. Por eso es muy importante dividir el peso entre 7 para ver cuántos vasos de agua puedes tomar al día. 6. Fumar y consumir alcohol en exceso. Tanto el tabaco como el alcohol pueden dañar tus riñones y empujar las complicaciones renales asociadas a la diabetes. Abandonar estos hábitos no es fácil, pero es crucial para proteger tu salud renal. El tabaquismo está vinculado a una amplia gama de problemas en la salud, incluidas enfermedades cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Pero también tiene impactos negativos en la salud renal, especialmente para aquellas personas que tienen diabetes. Por ejemplo, va a causar daño vascular. El tabaquismo daña los vasos sanguíneos, incluidos los pequeños vasos que irrigan los riñones. Esto puede reducir el flujo sanguíneo a los riñones y afectar la capacidad para filtrar la sangre adecuadamente. Va a aumentar la presión arterial y va a aumentar la proteína en la orina. Va a haber una mayor excreción de proteínas en la orina, aumentando el riesgo de enfermedad renal crónica. Fumar también hace más difícil controlar la diabetes debido a la interacción entre los productos químicos tóxicos del tabaco y la insulina, lo que lleva a una mayor resistencia a esta hormona. Esto aumenta los niveles de glucosa en sangre y ejerce una mayor presión sobre los riñones. También las personas que tienen diabetes, si tienes tu diabetes, ya tienes un mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Por ende, el tabaquismo va a aumentar aún más este riesgo y puede afectar negativamente a la salud de tu vasos sanguíneos a nivel renal, empeorando la función de esto. Por eso es muy esencial dejar de fumar. Si eres una persona con diabetes y fumas, considera buscar ayuda profesional para dejar este hábito adictivo. Dejar de fumar no solo va a reducir el riesgo de daño renal, sino también que va a mejorar tu salud cardiovascular, tus pulmones y en sí vas a mejorar tu calidad de vida en general. Beber alcohol en exceso también trae muchas consecuencias desastrosas para la salud en general y también para tus riñones. Por ejemplo, deshidratación. El alcohol es un diurético, lo que significa que aumenta la producción de orina y puede llevarte a la deshidratación. La deshidratación puede afectar negativamente la función renal, ya que los riñones necesitan un flujo adecuado de líquido para filtrar sangre y eliminar desechos. El consumo excesivo de alcohol también puede afectar a la persona arterial, lo que pone una carga adicional en los riñones. Tienes diabetes, ya tienes un riesgo de hipertensión, de padecer de hipertensión. Y el alcohol puede agravar este problema, aumentando el riesgo de daño renal. El consumo de alcohol también está asociado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. En personas con diabetes que ya tienen un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, el alcohol puede acelerar la progresión de esta condición. Siete, una dieta rica en grasas saturadas, azúcares y alimentos procesados puede desencadenar inflamación y aumentar el riesgo de daño renal en personas con diabetes. Por eso es muy importante que tengas una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y granos integrales. Ocho, la falta de actividad física puede tener efectos negativos sobre la función renal y empeorar el control glucémico en personas con diabetes. Actividad física regular no solo beneficia la salud en general, sino que también ayuda a controlar el peso y mejora la sensibilidad a la insulina. Y nueve, no dormir lo suficiente. Este es un hábito común que puede afectar negativamente la salud renal de una persona que padece de diabetes. El sueño es crucial para el bienestar del cuerpo, ya que durante el descanso nocturno, el cuerpo se recupera y realiza una serie de funciones importantes, incluida la regeneración celular y la eliminación de toxinas. En el caso de las personas que padecen diabetes, la falta de sueño puede tener un impacto aún mayor en la salud renal debido a la relación entre sueño y el control glucémico, así como otros factores que afectan la función renal. Algunos efectos negativos, como por ejemplo, va a aumentar la resistencia a la insulina. Si hay falta de sueño, aumenta la resistencia a la insulina, lo que significa que el cuerpo no puede utilizar adecuadamente la glucosa y esto puede ejercer o provocar niveles elevados de glucosa en sangre a largo plazo, ejerciendo presión sobre los riñones de que tienen que filtrar y eliminar el exceso de azúcar. Va a haber una mayor inflamación en el cuerpo y esta inflamación crónica puede afectar negativamente a los riñones y promover el desarrollo de enfermedad crónica. La falta de sueño también puede llevar a una disminución de la sensibilidad a la insulina y aumentar el estrés oxidativo en el cuerpo. El estrés oxidativo es un desequilibrio entre los radicales libres y los antioxidantes, lo que puede dañar las células, incluida las células renales. Ahora, para proteger tu salud renal, especialmente en caso de personas que padecen diabetes, es importante priorizar tu sueño y adoptar hábitos que favorezcan el descanso adecuado. Recuerda dormir tus 8 horas y establecer una rutina de sueño. Trata de acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, ya que esto puede ayudar a regular el ciclo del sueño y mejorar la calidad de descanso. Crea un ambiente propicio para el sueño. Mantén un ambiente oscuro, silencioso y a una temperatura cómoda. En el cuarto no puede haber televisión, el cuarto solamente es para descansar. Tiene que ser tu templo de descanso. Limita el consumo de estimulantes, por ejemplo la cafeína. Antes de dormir, si te gusta el café, suspéndelo. Máximo lo puedes tomar hasta las 4 de la tarde, no más. Realiza actividad física regular, la actividad física puede ayudar a mejorar la calidad de sueño. Y esto es muy importante. También limita las siestas. Si bien una breve siesta puede ser beneficiosa, dormir en exceso durante el día puede dificultar considerar el sueño. Quizá de repente uno dice, voy a dormir un ratito en la tarde, pero nos pasamos las horas y va a ser un poco complicado dormir más tarde, no más dormir en la noche. Considerar el sueño, después de haber tenido una siesta larga, es bien complejo, así que limita las siestas. En conclusión, los riñones de una persona con diabetes son más vulnerables y requieren cuidados especiales como viste. Los hábitos mencionados pueden dañar lentamente estos órganos vitales, tú no te das cuenta, pero poco a poco se van deteriorando si no sigues unos patrones de conducta adecuados o hábitos adecuados de salud. Y esto puede aumentar rotundamente a pasos agigantados el riesgo de enfermedad renal crónica. Es fundamental que tomes medidas preventivas, mantén un buen control glucémico, llevar un estilo de vida saludable y someterte a revisiones médicas periódicas. Recuerda hacerte tu examen de la microalbuminuria para ver cómo están tus riñones si tienes diabetes. Recuerda que la prevención y la detección temprana son claves importantes para proteger tu salud renal y mejorar tu calidad de vida. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna duda, déjalo en la caja de comentarios. Y si no te has suscrito a este canal, te recomiendo que te suscribas porque estamos sacando videos más seguidos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos. Chau.